Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Y me queda tu camino, tu amor tú buscarás Y me queda tu camino, tu amor tú buscarás Otro amor que te compresa y que te haga muy feliz Otro amor que te compresa y que te haga muy feliz Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Este amor lleno de esperto, me obligaron a olvidar Este amor lleno de esperto, me obligaron a olvidar Pero yo no tengo más de plazo, yo no tengo más de plazo ¡Mira, favor! Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Escogió mi corazón, este amor equivocado Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Y las reyes del amor, me obligaron a olvidar Y me queda tu camino, tu amor no buscarás Y me queda tu camino, tu amor no buscarás Otro amor que te compresa y que te haga muy feliz Otro amor que te compresa y que te haga muy feliz